Bueno, esto es importante destacarlo de que vienen recursos, bueno, no solo para Porto Viejo, Manahí, para todo el Ecuador, para dinamizar la economía a través de nuestras emprendedoras y a través de la bioeconomía que va a desarrollarla desde Porto Viejo. Nosotros estamos hablando también con el ministro, hoy tuve la oportunidad de hablar con él, de que estos recursos también deben llegar a Porto Viejo, a nuestras mujeres emprendedoras y a nuestros agricultores también que buscan que Porto Viejo salga adelante a través del emprendimiento. Bueno, yo siempre aprovecho la oportunidad cuando están los ministros, con el ministro de Economía, de que las alícotas lleguen lo más pronto posible. Ya quedamos de acuerdo de que lo único que nos deben es julio, pero que no se retrasen para que Porto Viejo siga su desarrollo. Asimismo tuve la oportunidad de hablar con Philippe, que es el representante de la Agencia Francesa para el Desarrollo, en el cual ustedes conocen de que a través de varias gestiones nos dieron un crédito no reembolsable por medio millón de dólares para hacer los estudios de la planta de tratamiento de aguas residuales. También tuve la oportunidad de hablar con el señor presidente, agradeciéndole por todo lo que nos está apoyando y que la Plaza Memorial San Gregorio también sea un hecho. Bueno, bueno, eso es a través del Comité de Reconstrucción. Y ustedes saben, aquí está el alcalde que siempre busca la gestión para que venga el desarrollo para Porto Viejo. Bueno, ahora en este momento está en un pequeño retraso por cuanto habíamos dialogado con los propietarios. Había una pequeña, si podríamos decir, malentendido en cuanto a los valores que se le estaban cancelando a los dueños de los predios donde se va a hacer la obra. Ya llegamos a un acuerdo con ellos, un acuerdo de pago, tal como lo indica el COTAP. Y ya pronto vamos a seguir retomando. Yo he dado claras disposiciones. No quiero que esta obra nos coja nuevamente el invierno. Ya se está haciendo todo lo normalmente posible para que la parte legal esté listo y poder nuevamente continuar con la obra. ¿Ya están ejecutando, no? Ya están ejecutando, sí, pero de a poco hasta que se puedan renomar todos los procesos de pago de los predios que se han afectado por esto. Ah, pues bueno, creo que estamos trabajando, buscando recursos. Y además de eso, el trabajo se refleja. El señor presidente creo que le tiene un cariño especial a Porto Viejo. Estamos dando muestras claras de que estamos trabajando para el desarrollo. Por ahí, por redes sociales, dice que estoy entre los cuatro alcaldes. Yo no me creo que soy el mejor, ni creo que soy el último. Lo único que creo es que soy una persona que tengo los pies bien sentados en la tierra, pero con la mirada al frente, al horizonte, para ver dónde se puede conseguir más cosas para Porto Viejo. Y si el presidente escoge a este cantón para venir a hacer grandes anuncios, nosotros le hemos dicho, la capital de los grandes anuncios, Porto Viejo. ¡Suscríbete al canal!